...grados de temperatura y por primera vez en esta temporada el FC Barcelona jugó sin extranjeros. Ni Schuster ni Simonsen. El primer tiempo fue malo, muy malo. De los peores que ha hecho esta temporada el FC Barcelona. El Sevilla en ningún momento causó sensación de peligro. Este es un centro de subiría que sigue en su línea regular desde que volvió a estar incluido en los planes de late. Los ataques, como se ven en estas imágenes, en los primeros minutos fueron muy embarullados. Y el propio Kini, el pichichi de los azulgrana, estuvo bastante desafortunado esta tarde. Vamos a ver ahora una bonita jugada de Morán que fue el protagonista del partido. Vean con qué habilidad se lleva la pelota aunque no consigue culminar la jugada. En esta ocasión, minuto 32, se pidieron manos en el área del Sevilla. En cualquier forma, Franco Martínez estimó que si le había dado en la mano era de manera involuntaria. Observen esta jugada como César carga sobre uno de los jugadores barcelonistas. Y a continuación, se saca rápido la falta. Va a venir la tarjeta amarilla para Mimo, que se excedió en el gelo por guardar su portero. En el minuto 39, la primera pelota que toca, Peyo Artola. Hasta entonces, el Sevilla no había mandado a ninguna puerta. Y observen, más fácil, imposible. Y en el minuto 42, un gran tiro de Víctor. El Barcelona había realizado ya un cambio al filo de la media hora, puesto que salió con solo dos puntas. Y Gerardo dejó su posición a Carrasco. Un buen tiro de Víctor y buena la parada de Bullo. Ya en el segundo periodo, enseguida el primer tanto. Minuto 8 y medio. Está jugando Carrasco. Toca ahora de espuelo a Kini. Entre la defensa y Carrasco envían para Morán. Y la volea terrible de Enrique Morán establece el 1-0 en el marcador. Veamos la jugada repetida. A partir de este instante, el Barcelona tuvo unos 15 minutos inspirados en el que las ocasiones se sucedieron. Vean esta otra. Carrasco va a llegar hasta el área pequeña. Y el remate cruzado de Kini sale fuera por poco. Y enseguida una nueva jugada de Morán. Que por fin hoy tuvo una tarde inspirada en el Nou Camp. Y al final se mostraba pletórico de Morán. Porque hacía mucho tiempo que buscaba una actuación como la que tuvo hoy. En esta jugada se produce la lesión del capitán sevillista Blanco. Tuvo que abandonar el terreno y fue sustituido por Murúa. Y a la salida de este córner, precisamente sobre Murúa, se reclamaría un penalti. Ahí está la jugada. Y el derribo a Murúa. Vean la repetida. De nuevo Zubiría en acción. Se deshace de los dos defensores. Y larga un terrible disparo. Bullion vía córner. Y esta jugada curiosa. En el minuto 25. De la melé en el área del Barcelona. Despeje largo. Y rápido contraataque de Morán. Que va a perder un gol cantado. Se adelanta en exceso la pelota. Pero en el minuto 41. Cuando parecía que el 1-0 era definitivo. Esta gran cabalgada de Carrasco. Que hoy volvió a tener una buena actuación. Hacía mucho tiempo que el jugador barcelonista no triunfaba en el Nou Camp. Centro para que Morán establezca el 2-0 definitivo. Vemos la jugada repetida. La internada de Carrasco. Cruza todo el campo. Centro retrasado. Y viniendo desde atrás Morán marca. Y en el último instante veremos una gran parada de Artola. En una falta que sacará Pintiño. Ya estaban en el tiempo de descuento. Y fue una ocasión para el Sevilla. Con esto nos despedimos desde Barcelona.